Dani, ¿ya tienes el otro del catálogo? ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Les tengo un chisme! Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Planearon algo? Yo siempre quedo con una amiga de irnos a comer o irnos, no sé, a tomarnos algo y una botanita, etc. Y siempre, siempre, siempre algo pasa y no lo hacemos. Entonces, bueno, el día de hoy quedamos, que pasábamos por los niños a la escuela y nos íbamos a comer juntas. Ya es un poquito tarde para comer, pero bueno. El caso es que nos vamos a ir a... ya estoy aquí en el restaurante para comer con ella y quería contarles un súper chisme. Bueno, recuerden que la campaña número 8 termina este viernes 14. Entonces, bueno, se supone que no debo de decir nada de qué es lo que viene, etc. Pero, bueno, les garantizo que si tú estás entrando a esta compañía, Oriflame, en esta campaña número 8, que es la campaña para el Día del Padre, bueno, pues te vas a llevar excelentes premios aparte de tu programa de bienvenida. Y además, bueno, pues ya vas a poder empezarles a... si ya metiste pedido de esta campaña, ya seguramente ya tienes este catálogo que está increíble. Está increíble porque, bueno, tiene muchísimos lanzamientos, pero en esta ocasión me toca presentarles esta máscara de pestañas que en lo personal me encantó. Pues miren, traigo en una... aquí traigo... y de este lado no traigo nada de máscara. Entonces sí se ve la gran diferencia. ¿Están de acuerdo que sí se ve? Leito, ¿me pasas un espejo? Por aquí tengo uno. Bueno, es que ya saben que traigo a Lio. Saluda a Lio. Y entonces no me deja... sí, ese pa... entonces no me deja hacer mucho. Se me escapó, llegué bien tarde por mis hijos a la escuela porque de aquí a que se quiere subir... bueno. O sea, para subirse a la camioneta luego, luego lo hace. El problema es que lo encontremos. Miren, vamos a hacer la prueba de... en este ojo para que vean qué tal funciona esta máscara de pestañas. Es una máscara de pestañas que promete un máximo volumen y qué bueno que no se te van a bajar las pestañas ni nada de eso. Incluso hasta la misma portada de este catálogo que empieza el día 15 de junio. Bueno, pues este... se llama digamos que Tremenda. Es la primera máscara para volumen extremo con un cepillo de cushion con más de 300 cerdas absorbentes que actúan como esponjas para dar una máxima absorción de la fórmula, colocando en lo más profundo de las pestañas para crear un volumen extremo. Entonces, vamos a hacerlo. Ahí les va. Bueno, debo decirles y que además ni siquiera cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Ya con esa... o sea, ya por lo menos ya se me ve la pestaña, ¿no? Porque como podrán ver, no se me veía nada. Ahorita le voy a bajar tantito porque siento que grito. Vean, súper rápido, súper rápido. ¡Ay, me encantó, me encantó, me encantó! Esta máscara de pestañas, por favor, no se la pierdan. Vean qué bonitas. ¿Quién espera sus catálogos? ¿Quién espera sus catálogos? ¡Wow! Me encantó. Vean qué volumen le da. Obviamente yo a esta le pasé más pasadas. Bueno, ahora sí que le di más pasadas. Pero el volumen a la primera pasadita y además el alargamiento está increíble. Para todas aquellas que dicen que las máscaras de Oriflame no son buenas, que no les han quedado, que no sé qué. Bueno, es que también depende que tú conozcas qué tipo de pestaña tienes. Si tienes un tipo de pestaña que es súper delgadito, no esperes una que te vaya a dar un máximo volumen porque obviamente te las va a bajar. Entonces, si tú eres de las personas que tienen una pestaña muy delgadita, muy frágil, te recomiendo que utilices la 5 en 1 morado. Pero la verdad es que ahora en este, con esta máscara, de verdad que ya, esta es mi favorita. Ya no va a ser mi favorita la de No Compromise. La de No Compromise me encanta porque no cuesta trabajo desmaquillarte. O sea, simplemente pones un algodoncito con agua tibia o te lavas la cara y con eso rapidísimo se quita. Entonces, me gusta mucho la de No Compromise porque es muy fácil de quitártela. Pero esta en especial es súper rápido. O sea, vean qué rápido me dejó ya las pestañas por largas. Largas y con bastante volumen. Entonces, bueno, esta va a ser mi favorita. ¿Cuántas vamos a vender? ¿Qué les parece si hacemos un reto en el equipo? Vamos a ver quién alcanza a vender, qué será. Para que así vayan conociendo a más personas de su Facebook, ¿no? Que era lo que decíamos que tienes que hacer más amigos de tu Facebook, conocerlos un poco más, que sean tus clientes. Y claro, obviamente no hagas un cliente, haz una venta, como comentábamos en mi grupo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el reto de a ver quién vende por lo menos 60 máscaras de pestañas de estas. Pero este reto, bueno, lo vamos a comenzar el 15 de junio, ¿les parece? ¿Cuántos puntos vale cada máscara de estas? A ver, ahorita les voy a decir para ver cuántos puntos vamos a juntar. Porque, este, ahora sí vamos con todo mi equipo y mi equipo, todo el equipo y yo nos vamos a echar, este, el compromiso de, de verdad, invitar, invitar, invitar. Pero aparte de invitar, o sea, no nos conformemos con solamente hacer 100 puntos, o sea, tú quieres más dinero, no te alcanzan, no sé, 1,200 pesos de ganancia. Bueno, pues entonces vendo más. O sea, yo no me, no me, no te enfrasques con que, ay, no, es que ahorita para qué meto, de todos modos no tengo dinero. O sea, no, siempre que no tengas dinero, pues esfuérzate para trabajar más, vende más, promueve más y de esta manera vas a tener más dinero. Ahora, si 100 puntos, 1,200 pesos más o menos que te ganes en tu factura, 800 pesos que te hayas ganado por haber vendido un Nova Edge. Bueno, pues, y no te sirven 800 pesos, claro que te sirven 800 pesos, con 800 pesos yo lleno el tanque de mi camioneta, ¿no? Este, con 800 pesos tal vez pago el, los cursos, el curso de Aloha de mis hijos. Este, con 800 pesos les compro tenis, o sea, claro que sí te sirve ese dinero, ¿no? O sea, pero si tú quieres más, pues esfuérzate más, es tan fácil, quiero más, hago el doble, ¿no? No, no, eh, bueno, a ver, cada uno de estos cuesta 119.90, van a costar 119.90 y tienen un valor de 6.37 puntos. Entonces, bueno, ¿cuántos puntos no estás haciendo ahí, no? ¿Cuántos puntos no haces si vamos a vender por lo menos 60 máscaras de estas? ¿Cuántos puntos van a hacer? O sea, imagínense, ¿y cuánto le van a ganar? Claro que esto es un buen negocio, pero lo que tienes que hacer es esforzarte, tan fácil. Necesito ganar tanto dinero al mes, ¿qué tengo que hacer, no? Acércate a mí y obviamente yo como líder yo te voy a decir, necesitas tanto dinero, tenemos que empezar por aquí, ¿vale? Pero si no te acercas y lo único que dices, no, pues es que, es que no tengo dinero, es que no me alcanza, no. No, pues vamos a enfocarnos en tus necesidades, acércate a mí, yo te ayudo y vamos a hacer un plan estratégico. Bueno, pues me encantó esta máscara de pestañas tremendo, ¿qué tal? Y $119 pesos, no me estoy gastando, este, como diría.